Corea del Norte ha ejecutado a su ministro de defensa. Estaba acusado de traición por haber cuestionado al líder norcoreano y por dormirse durante un desfile militar. El régimen de Pyongyang le ha fusilado con un cañón antiaéreo. Es probablemente la última imagen de Hyunjong Chol cuando el 16 de abril defendía en Moscú el programa nuclear de Corea del Norte. Dos semanas después, un centenar de personas presenciaron su fusilamiento con un cañón antiaéreo en Pyongyang, según los servicios de inteligencia surcoreanos. No llevaba ni un año como ministro de defensa, aunque ya lo había sido al poco de que Kim Jong-un tomara el poder a finales de 2011. Fue acusado de traición, al parecer, por cuestionar órdenes del líder y quedarse dormido durante un desfile. Es el militar de más alto rango de al menos 16 ejecutados en lo que va de año, según el portavoz del gobierno surcoreano. Este tipo de ejecuciones es la manera de Kim Jong-un de crear un clima de miedo que le ayude a consolidar su régimen. El más opaco del mundo, de ahí la dificultad de contrastar las informaciones que difunden los servicios de información de sus vecinos del sur. Un régimen que creó el abuelo de Kim Jong-un hace casi 70 años, heredó su padre y después él con apenas 30 años. Una juventud e inexperiencia que parece haber querido compensar con mano dura incluso ordenando la ejecución de su tío, mentor y número dos del régimen a finales de 2013.